En colocaciones de cerámica tipo rústicas, las pastinas deben cumplir no solo funciones estéticas, sino también funciones técnicas muy importantes. Por eso es fundamental utilizar una pastina aditivada, que sea elástica, para que cumpla con las funciones técnicas de una junta. Beber Color Country es la pastina ideal para realizar juntas entre piezas de media y alta absorción, de hasta 20 milímetros de espesor. Es impermeable, no presenta fisuras de retracción y es de fácil aplicación. Beber Color Country viene en bolsas plásticas de 8 kilos. Antes de empastinar, si las piezas son muy porosas, utilice Beber Protector Cerámicos para proteger la cara vista y facilitar la limpieza y prevenir manchas. Verifique que las juntas estén limpias, secas y libres de polvo. Colocar en el balde una parte de agua. Agregar paulatinamente 6 partes de Beber Color Country y mezclar hasta obtener una masa granulada homogénea. Rellenar las juntas con una espátula pequeña, cuidando de no manchar la superficie de los cerámicos. Compactar la masa con un toma juntas y humedecer con agua en forma de lluvia hasta que aparezca el brillo superficial de la junta. Es ideal que esta acción se repita a las 6 horas. Luego de 24 horas, limpiar con Beber Limpiador Cerámicos. Recuerde, esta pastina no debe utilizarse como lechada. Ante cualquier duda o consulta, contáctenos a nuestro servicio de ServiPlus 0800 800 Beber o a través de las redes o nuestra página web. Recuerde, esta pastina no debe utilizarse como lechada. Recuerde, esta pastina no debe utilizarse como lechada.